Los miembros de la Fuerza Pública de Pérez Celedón, con esta canción interpretada por el oficial Héctor Murillo, se unieron a la celebración de este 9 de septiembre, cuando se conmemoró el Día del Niño y de la Niña en nuestro país. Niños y niñas, así hermosa la vida, el cuerpo de protegernos como tesoros de Dios. Tomarte su alegría, abraza hoy su tristeza, de nosotros depende sanar su dolor. Ayúdanlos a construir sus sueños y cuidar en ellos su alma y corazón. Enseñame esa mano a los hermanos, que hay poder en tus manos, para un mundo mejor. Niños y niñas, así hermosa la vida, el cuerpo de protegernos como tesoros de Dios. Tomarte su alegría, abraza hoy su tristeza, de nosotros depende sanar su dolor. ¡Feliz cariño! ¡Feliz cariño! ¡Feliz cariño! ¡Feliz cariño! ¡Feliz cariño! ¡Feliz cariño!